Bueno, estamos aquí nuevamente en el Hospital Municipal. Está la reunión con el Código Regional que está concluyendo y comienza el operativo para efectuar los hisopados correspondientes en el marco del primer caso de COVID-19 en la ciudad de Las Varillas. En minutos nada más vamos a escuchar la palabra del Intendente Mauro Danieles. Se está preparando, hay presencia del Grupo Especial de Rescate y Salvamento, el JERS, el Grupo DUAR, bomberos voluntarios de nuestra ciudad que han realizado un perímetro en el Hospital Municipal. Está el camión, el PAUNI preparado. Así que en minutos vamos a escuchar al Intendente Mauro Danieles que nos va a explicar cómo se va a realizar este operativo. Bien, perfecto. Acabamos de salir de una reunión, recién estuvimos con personal del Código Regional de San Francisco, estuvimos dialogando cómo iba a ser el procedimiento que vamos a hacer. Ahora en este momento hay citado a más de 20 personas. Personas, más de 20 personas, la decía, citadas para hacerle el ter, perdón, entre ter rápido e hisopado. Son los contactos estrechos y directos que ha tenido esta persona. Y a su vez contactos directos que ha tenido de su marido. Entonces, otro grupo se fue a trabajar a recorrer lo que es geriátricos porque es simplemente para reforzar las medidas de seguridad. Se le va a hacer los test rápidos a cada uno de los trabajadores que tiene cada uno de estos geriátricos. Por otro lado, no quiero olvidarme de nada, la doctora responsable del Código Regional se va a ir a hablar a la clínica privada donde esta persona se atendió para ver cuáles han sido las medidas de seguridad y qué es lo que se debe hacer en caso de la información que tenga. ¿Cuánto tiempo tardaría el resultado de estos hisopados? ¿Hay urgencia en el tema? Sí, sí, trataremos, estuvimos hablándolo. Se haría lo más pronto posible. Ni bien hagamos estos primeros testeos o hisopados, van a ser enviados a Córdoba y esperemos tenerlos lo antes posible. Sepan, entender que no los manejamos nosotros, sino que es gente del laboratorio central quien hace todo este trabajo. Como verán, esta mujer se le hisopó, salió el hisopado a las 5 de la mañana del día domingo y a las 5 de la tarde, 6 de la tarde ya teníamos los resultados. O sea que de no ocurrir nada raro deberíamos tenerlo en el transcurso del día. ¿Cuánto va a haber algún cambio en la acción? ¿Algún tipo de aislamiento, de cuarentena? Sí, todas estas personas están en cuarentena esperando sus resultados. Se debe, ya desde anoche, a medida que nos fuimos enterando nosotros cuál era el nexo que tenían, se le ha ido comunicando que deben resguardarse en cuarentena. ¿Va a haber algún cambio en el ámbito de la ciudad? ¿Alguna disposición por el momento? Todavía nada, hasta no tener resultados no podemos hacer futurología. Debemos esperar cada uno de los resultados de los hisopados y en cuanto a eso, de acuerdo a cómo se ven, veremos qué hacemos en nuestro ciudad. Intendente, ¿avanzaron en el nexo epidemiológico, digamos, para saber de dónde? Sí, sí, están trabajando. Hay una gente especializada que viene para avanzar en el nexo epidemiológico, que en este momento han reunido con la doctora Gabriela. Para saber, digamos, de dónde puede haber venido el virus. Exactamente, queremos saber de dónde proviene el caso cero en este caso. En el caso del marido de esta persona, ¿se le ha hecho un test rápido? Ahora se le está por hacer un test rápido y luego va a hacer un hisopado. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Intendente. Bien, ahí está. ¡Gracias!